Música 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula y voy a estar a cargo de Saler X Hola, yo soy Cecilia, voy a estar en la sala de 3 Hola, buenos días a todos Yo soy Alicia, voy a estar en la sala de 4 Hola, buenos días a todos Yo soy Romina, voy a estar en la sala de 4 Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas a todos Yo soy Jessica y voy a estar en la sala de 5 Bueno, hola, buenos días Soy Andrea y voy a estar en la sala de 5 Bueno, como verán, hay muchas caritas nuevas este año Buscamos esta forma de presentarnos Hay caritas nuevas que se ha acergado Y también de este Así que, bueno, pero de a poquito nos vamos a ir conociendo Que son otras a ellas Porque también las empezamos a conocer ahora Pero, bueno, que sea un buen año para todos Seguramente lo va a ser Y ahora te vamos a dar en paz a la señora directora Rosana Para que todos cambiemos Porque aquí estamos un poco chastrados Para poder seguir Y así los cambiamos Y enseguida nos salvemos a todos Gracias por ver el video